¿Qué tal mis amigos? Hoy les vamos a mostrar como hacer este hermoso gancho en forma de mariposa Para esto vamos a utilizar cinta de 4 cm x 8 cm y cinta de 2.5 cm x 7 cm Entonces vamos a doblar a la mitad Vamos a marcar, cortamos en forma ovalada Dejando una punta La figura queda así Vamos a hacer lo mismo con la otra más pequeña Marcamos en la mitad Igual Vamos a quemar los bordes Para que no se lo despilache Hacemos lo mismo Así va a quedar nuestra cinta Vamos a tomar la aguja de hilo Y vamos a ir balando En el mismo centro Como ya habíamos marcado Como ya habíamos seleccionado Vamos a probarse Vamos a ver ¿Qué es la aguja de hilo? No Cualquier la aguja de hilo bereits Queixo Vamos a estar ¡Voa! A Sith Halamos hasta juntar, anudamos, e ibanamos solo. Ahora tomamos un poco de cinta, un poco más fina, lo podemos poner en un colerito, pero yo voy a usar un ganchito. Ponemos un poco de silicón. Seguramos que esté encerrado. Vamos a tomar un pistilo, puedes combinar el color que quieras, dependiendo de la cinta que uses. Puedes usar cinta matizada. Colocamos un poco de silicón en el centro, poquito solo para asegurar. Y luego vamos a usar una media luna para adornar y hacer. Dejamos secar. Y listo. Como ven, es una figura fácil de hacer. Podemos colocarla en ganchos más grandes, podemos hacer varias para combinar colores y cintillos. Podemos ponerla como prendedor. Y así queda. Si te gustó nuestro video, sigue nuestro canal y dale me gusta. Bye. Tchau. 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 Gracias por ver el video